Hoy, 27 de mayo, es el día nacional del celíaco. Cada vez sois más y en Cafetería Lola lo saben, por eso prácticamente toda su carta es apta para celíacos. Así que ya sabéis, si sois celíacos o conocéis a alguien que sí que lo sea o simplemente queréis llevar una alimentación libre de gluten, tu mejor opción, Cafetería Lola. Gracias Yolanda, que bien se come en el Barla Lola, os lo recomiendo. Hoy nos hemos acercado hasta el local de la Peña Zaragozista de Alcañiz, porque aquí mañana sábado se va a celebrar el primer encuentro provincial de Peñas del Real Zaragoza. Nos acercamos hasta el presidente de la Peña Zaragozista, Cañizana, con Javier Ferrer. Vamos a ver a continuación. Javier, muy buenas. Hola. Bueno, acto dentro de la conmemoración de vuestro décimo aniversario, este encuentro de Peñas de la provincia de Teruel. Sí, sí. Este es el segundo acto que organizamos un poco celebrando nuestro décimo aniversario. Hicimos el día 21 de abril un acto en el que estuvo Sergio Gil, el presidente de la Petra, bueno. Y este es el segundo acto y el que hemos puesto mayor, pues eso, mayor empuje y mayor ilusión en todos los miembros de la Junta y socios de la Peña. Se trata del primer encuentro de Peñas de la provincia de Teruel. Hace tiempo que se está moviendo este tema y, bueno, nosotros con la excusa un poco del décimo aniversario, pues este año decidimos que se hiciese aquí. Que había que hacerlo, ¿no? Hicimos que se hiciese aquí y, bueno, todos estuvieron de acuerdo. De acuerdo en hacerlo. Bueno, ¿cuántas Peñas van a estar presentes en esta actividad que habéis programado? A ver, en la provincia de Teruel somos 19 Peñas. Realmente las que van a venir serán aproximadamente entre 10 y 12. Por lejanía, bueno, problemas, comuniones, no sé qué, bueno, todas las historias que pasan en esta época del año, pues hay algunos que no pueden desplazarse y, bueno, es comprensible. Entonces vamos a contar entre 10 y 12 Peñas de la provincia, luego también contamos con un par de Peñas de la provincia de Zaragoza que nos van a acompañar, pues esto que hay muy buena relación, muy buena sintonía con ellos. Es Comando Baturro de Caspe y la Peña de Valdez Parterao. De Zaragoza. De Zaragoza. Pues nada, que paséis un buen día y que empujéis un poquito más al equipo en su ascenso a primera división. Señores, ¡aupa el Zaragoza! ¡Aupa! Bueno, te voy a hacer entrega también de una bufanda que hemos hecho conmemorativa del décimo aniversario de nuestra Peña. Muy bien. Para vosotros. Muchísimas gracias. Por vuestra atención y porque siempre estéis pendientes de nosotros. Y que disfrutéis, gracias. Y no dejamos de hablar de fútbol porque este domingo a las 6 de la tarde en el Erendeiza de Andorra, de la Villa Minera, se va a disputar el partido de vuelta de la primera eliminatoria de ascenso a segunda B. El Andorra recibe a la Almanza. Y más deporte para este fin de semana. Concretamente en el circuito de velocidad de Moto La Aragón se va a disputar la tercera prueba puntual del FIM CR-EPSOL. Van a participar pilotos en tres categorías. En Moto3, en Moto2 y en Superbáis. Y para los amantes de la BTT, la cita en las Cuencas Mineras. Feliz fin de semana deportivo para todos. Y recuerda, la mejor opción si eres celíaco, Cafetería Lola.